Sentemos a Guillermo Guerra de Flafenat, Viña del Mar. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes, gracias por esperarnos en la pausa comercial. Estamos muy preocupados por esta situación y queremos entender un poco el contexto en el cual ustedes trabajan y respecto de esta situación en particular, ¿qué datos nos puedes aportar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Preocupados, preocupados. Esto se veía venir. Esta situación, cuando fue la entrega, vino nuestro secretario a entregar en el hospital Gustavo Fique. Se hizo como sindicato, hicimos las menciones referentes a estas irregularidades. Esta no es la única que existe, pero hicimos mención por lo que estaba aconteciendo. No fuimos escuchados. Es más, hay funcionarios que han sido destituidos por estas situaciones. El presidente de la final del hospital Gustavo Fique, Rodrigo Moya, en algún momento hoy día ha sido destituido por dar luz de estas irregularidades. Este hecho, nosotros habíamos hablado anteriormente con el director de este hospital, Gustavo Furlos, él estaba al tanto hace tiempo atrás referente a estas irregularidades que existen bajo los sistemas de aire, positivo y negativo. Y eso hoy día pone en riesgo no solamente a más de 140 trabajadores, sino que a los pacientes que estuvieron durante ese tiempo en ese espacio. Entonces, también hay situaciones que nosotros hemos intentado dialogar con el director de este hospital y no han sido escuchados. Es preocupante lo que está sucediendo. Yo creo que aquí hay diferentes instancias, la instancia administrativa, la instancia en tribunales, pero también la instancia política. Y en esa instancia política creo que el ministerio tiene que tomar ciertas detenidas. El hospital Gustavo Fique no puede despedirse a los ministros por un director que tiene este tipo de errores, este tipo de fallas. Hoy día ha puesto en riesgo a más de 150 trabajadores, a todo el estamento médico, al estamento de enfermería, al estamento de auxiliares y técnicos administrativos. Y eso es un hecho grave. Guillermo, ¿tú sabes, estás en conocimiento de si este problema en particular de las presiones negativas en estos cubículos o en estos espacios de UPC del sector 1 y 2 fue subsanado o si sigue el mismo problema manteniéndose? Este problema se sigue manteniendo. Yo tuve la suerte de trabajar en algún momento, también fui presidente de la FENAL y trabajado en mantención e hicimos, ¿cómo se llama? Menciona estas problemáticas. Entonces, esto se ha seguido sosteniendo. Aquí se trabajó, aquí se trabajó bajo esas irregularidades. Y el director no puede, no puede decir que él no sabía. Es más, el estatuto administrativo establece que las responsabilidades administrativas son indelegables. Y quien es el director del hospital es el señor Leonardo Reyes. Estamos también con el doctor Yuc Ramón Kohn en la transmisión. Él te está viendo, está seguido atentamente. Doctor, esto que estamos escuchando, que a muchos chilenos les puede impactar o sorprender, ¿para usted es una sorpresa o esto es uno más de los problemas que tiene el sistema de salud en nuestro país? Mira, efectivamente me están llegando también por Twitter y las redes sociales distintas consultas partiendo de que estemos hablando de tuberculosis y pareciera que en Chile no existiera. Es importante entender que la tuberculosis desde el año 49 se aplica una vacuna, todo lo recién nacido en Chile, es parte del programa ampliado de inmunización. Y gracias a ella nosotros tenemos la enfermedad con números muy bajos, prácticamente desaparecida. Es una estrategia de cero contagio o una estrategia de eliminación, que tiene mucha relación con lo que hoy día se ha venido tocando con el COVID. Sí, pero sin ir al COVID, una estrategia que busca eso, la eliminación y mantener en cero, hace de que sea prácticamente imperceptible por nuestra población. Y son finalmente los pacientes que tienen algún problema de su sistema inmune, o algunos pacientes de que no tengan la vacuna, que sean extranjeros, los que finalmente son más frecuentes que desarrollen la enfermedad. Por lo tanto, de partida, entender de que el personal que está ahí tiene su vacuna de recién nacido. De segundo, no es una enfermedad que frecuentemente se transmita, porque como te digo, hay varias barreras. Ahora, lamentablemente, al estar a presión positiva, involucra de que la presión positiva empuja. Por lo tanto, hace que se pueda aerolizar la bacteria, que sea más fácil que la gente la pueda aspirar, y a raíz de eso inocularse, no necesariamente desarrollar la enfermedad. No quiere decir de que por estar expuesto todos la van a desarrollar, pero es posible que algunos funcionarios sí la desarrollen. Ahora, en ese contexto es importante que, por un lado, están con sus barreras de mascarilla, entre otras cosas, que tal vez antes de la pandemia no se usaban frecuentemente, fuera de la unidad del paciente, porque al entrar a la unidad siempre se van a cubrir. Pero como esto empuja hacia afuera de la unidad, ahí es donde te queda un desastre en toda la unidad de pacientes críticos que tú mencionabas. Pero en el fondo es radicar en eso, entender de que cuando un país se preocupa para que este tipo de entidad, por ejemplo, la TBS, desaparezca, prácticamente el mapa se mantiene muy controlado gracias a una vacuna, pero es una tarea activa, y no es detrás de la enfermedad, sino que es mucho antes. Ahora, me gustaría volver con Guillermo. ¿Tú has conversado, has podido saber cómo se encuentran estas personas que estuvieron expuestas a este paciente por más de dos semanas? Mire, esto sucedió el día lunes. Ahí recién empieza a dar luz de las problemáticas que existen. No han sido informados los funcionarios. ¿Cómo? Han sido informados los funcionarios. ¿No se le ha dicho a los funcionarios respecto a esta prisión? No se le ha dicho a los funcionarios. Recién, esto sucedió el lunes. Yo, si soy un director responsable, si soy una persona que veo que mis trabajadores están viéndose vulnerados, o tienen alguna situación crítica, yo el día miércoles estaría haciéndole los exámenes. Pero ha pasado una semana. Ha pasado una semana referente a esta situación. Entonces, es un hecho complicado. Creo que aquí también hay casos que es uno tras otro. Se perdieron 150 millones de pesos en la ley Ricard Tesoro. Medicamentos de la ley Ricard Tesoro. 150 millones de pesos. No hubo culpables. El único culpable fue el encargado de barrer del cargado de la bodega, siendo que había una responsabilidad de frío, de mantención, hay protocolos establecidos. Aquí los protocolos no han sido seguidos. Entonces, es una tras otra. Este hospital se inauguró y se incendió a las dos semanas siguientes. Este hospital nuevo, a las tres semanas de la inauguración, un paciente se intentó suicidar. Se tiró de un cuarto piso. Entonces, esta es la guinda de la torta. Entonces, estos hechos... Perdón, Guillermo. ¿A ti te consta que efectivamente los funcionarios no fueron informados por la dirección del hospital respecto a la presión negativa y que podrían estar expuestos? A algunos compañeros, lo único que se les está diciendo, porque nosotros hemos recibido información de nuestros compañeros, aquí el hospital no ha informado a los funcionarios. A algunos funcionarios se les está diciendo, compañeros que se han acercado diciendo, oye, ¿sabes qué nos están llamando a hacernos la radiografía? Porque lo primero que se tiene que hacer es una radiografía para después establecer los demás procedimientos. Entonces, lo único que ellos saben es que es radiografía. Pero esto tenía que... Nosotros esperamos el tiempo que teníamos que esperar. Una semana. Y el director no ha hecho mención referente a la situación. Entonces, aquí, en esta situación, compañeros de la unidad, lo único que dicen, oye, ¿sabes qué? Me citaron a médicos. Entonces, y después nos encontramos con nuestros compañeros de mantención, nuestros lados que dijeron lo que estaba sucediendo. Entonces, hoy ya se da luz de la problemática que existe. Claro, pero Guillermo, además, ojo, ¿se puede detectar el contagio a tan pocos días de haber estado expuesto potencialmente a la enfermedad? Dice que se puede estudiar en seis meses. Tengo entendido y he hablado con algunos infectólogos y cosas pre-LSTIC, cargados médicos infectólogos. Ya. Y ya ese proceso... ¿Perdón? Sí, 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 te escucho. ¿Sí? Entonces, dice que se puede estudiar en seis meses. Seis meses. Seis meses. Aquí está el doctor y diputado Juan Luis Castro. Sí, efectivamente. La primera pregunta. Bueno, yo trabajé en cuidado intensivo 20 años y conozco cómo funciona la unidad. Tiene razón el señor Guerra. Ahora, en el caso concreto de lo que está sucediendo en el friki, hasta el día viernes, último día hábil de la semana pasada, no había una información a los afectados de que se estaba produciendo esta situación. Lo que sí hubo fue un encargo de reservarle a todos ellos, miren lo curioso, horas médicas a contar de mañana, martes, para empezar los chequeos y las radiografías de todos ellos, pero sin darles una versión oficial de por qué se tenían que ir a someter a estos exámenes y chequeos. Pero, ¿cómo? ¿Le tomaron una hora para un chequeo médico, pero no le dijeron por qué? Claro. Lamentablemente, esto es bien extraño, pero se hicieron las reservas de las horas que están tomadas ya para toda esta semana, para hacerle el chequeo a cada uno de ellos, pero la información oficial que se le diga, mire, nosotros le estamos pidiendo horas porque creemos que ustedes, 146 funcionarios, más los equipos médicos, que son otros 30, 40 profesionales, están expuestos. La condición se llama técnicamente expuesto. Eso no se ha comunicado oficialmente al interior de la unidad. Y eso yo lo encuentro muy grave. Súper grave. Porque es una falta de responsabilidad frente a un hecho ya conocido por parte de la autoridad. Aquí estamos con los antecedentes. El día jueves la autoridad supo que esto ya estaba ocurriendo y, por lo tanto, yo no entiendo cuál es la mentalidad, la actitud para enfrentar una cosa así, que no es primero decirle a los afectados, mire, conversemos, esto está pasando, veamos qué es lo que ocurre con los chequeos para adelante, pero es una situación inaceptable. Doctor Kong, es como de primera lógica el que los potenciales afectados sean los primeros en ser informados de lo que está pasando, ¿no? O sea, de ahí parte la notificación y después se le hace un seguimiento que normalmente está guiado por la Seremia. Yo he tenido casos en otros lugares donde tenía un caso índice y después uno va a verlo después y precisamente el protocolo parte con una radiografía y se le toma la vaciloscopía a los que presenten síntomas en general y es de largo alcance, o sea, se puede demorar efectivamente varios meses en desarrollar la enfermedad. Pero lo primero es lo lógico, es notificar a estas personas de que han estado expuestos a un riesgo, en este caso de origen biológico, y en base a eso seguir un seguimiento ordenado, pero no nos pueden haber esta incongruencia y mala comunicación a quienes son los posibles afectados. Es más, es más, agregando lo que dice el doctor Kong, a mí me pasó en una oportunidad que mientras ponía un catéter subclavio en la UCI, por esas cosas accidentales, pasé a llevar por la aguja el dedo índice de mi otra mano y el paciente era portador de virus C de hepatitis. Bueno, yo viví la experiencia en ese caso como notificado, como paciente, y hay todo un despliegue hecho formalmente, porque esto está muy protocolizado. Cada vez que hay una sospecha de alguna infección intrahospitalaria o una infección por contacto o por vía aérea, se echa a andar un mecanismo de inmediato que está todo absolutamente normado. Entonces, es más difícil entender esta situación de silencio, digámoslo así, durante todos estos días, sabiendo que esto estaba ya en manos del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, que notificó al director, que le advirtió de todo lo que estaba ocurriendo y que, por ende, uno supone que debió haber avisado a los funcionarios. Eso yo creo que es un agravante. Es que una cosa es que mande un comunicado de prensa o lo que veíamos que era la declaración del director del hospital, pero otra cosa muy distinta es lo que le comunicas a tu personal que fue expuesto. O sea, eso es lo primero. Lo primero que te dicta la razón y el criterio es decirle, mire, les vamos a tomar estas horas médicas porque está esta situación, tranquilos, vamos a estar con ustedes. Es como el ABC. El ABC, efectivamente, pero no mandarlos a un chequeo médico sin que sepan por qué y finalmente casi se enteran por la prensa respecto a esta situación. Doctor Kong, sabemos que se tiene que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este día feriado. Encantado, encantado de poder haber conversado un ratito con ustedes. Nos quedan cosas pendientes, pero ya vamos a estar conversando otra vez. Ya vamos a estar conversando nuevamente respecto a todo el tema COVID, por supuesto. Igual que esté muy bien saludado. Gracias. Muchas gracias, doctor Kong. Doctor Castro, ¿usted va a llegar con esta querella hasta las últimas consecuencias? Sí, porque me parece que aquí se está colocando en el tapete un tema emblemático que es la seguridad dentro de los hospitales. Las personas tienen el derecho a saber que si van a un hospital buscando sanación, protección, curación, ese hospital cuenta con todas las medidas de resguardo sanitario avaladas, certificadas, que permiten evitar situaciones accidentales previsibles, previsibles, no totalmente fortuitas como las que estamos comentando hoy día y que la verdad son inauditas en nuestro país. Yo no recuerdo, yo tengo hartos años de médico, no recuerdo, salvo, como les decía, la cama 8 del hospital San José, pero que ahí era el ducto de la ventilación a un enfermo, a uno solo, a un paciente. Pero de que todo el sistema ventilatorio de unidades de cuidado intensivo estuviera con alteraciones no calibradas, no dimensionadas, la verdad no la habían visto nunca. Entonces creo que esto es muy delicado y no puede esto aminorarse ni silenciarse. ¿La querella, diputado, es contra quienes resultan responsables o usted identifica responsabilidades? No, la querella es por falta de servicio, es por denegación de auxilio y es presunta negligencia profesional contra todos los que resultan responsables porque la verdad en este minuto aún no sabemos cuál es la cadena de mando que tenía la obligación de hacer el chequeo, las órdenes que se impartieron o no, la supervisión de los equipos, las recepciones de obra, todos los elementos. Pero con todos los protocolos que usted nos dice que existen y los chequeos y los procedimientos que están estandarizados ya podemos más o menos saber que hay una responsabilidad del director del hospital del servicio de salud, ¿no? A lo menos, a lo menos eso es evidente que está... Penal, porque responsabilidad política yo creo que esto escala más arriba. Yo creo que está... Yo pienso lo mismo, por eso me comuniqué con el ministro temprano ahora, él sabe esto y nosotros mañana vamos a pedir formalmente la citación de la primera autoridad y todos estos directivos del servicio de Viña del Marquillota porque tienen que dar una explicación. Ya vemos la política, pero en el fondo es la explicación de fondo qué ocurrió acá. O sea, ¿y cómo se mitiga esto? ¿Cómo es que se está haciendo? Para entenderlo bien, el ministro Pari se enteró por usted hoy día en la mañana. Yo lo llamé. Por eso que no se recibe en el punto de prensa respecto a este tema. Exacto. Yo le informé temprano ahora en cuanto interpuse la querella lo llamé de inmediato y les puse por audio porque estaba él en reuniones. Le dije, pasa esto, le hice un texto y me dijo, ok, de inmediato pido que se investigue a fondo a través del subsecretario de Red. O sea, las cartas están echadas, me parece bien. Yo sé que aquí uno no puede extrapolarle a todo el mundo todas las cosas, pero directamente me parece que el director del FRIQUE, el servicio de salud de Viña tiene una responsabilidad ineludible siendo un hospital nuevo y entregado hace tres meses atrás.